Este servicio alimentario es muy bueno porque es balanceado, es de acuerdo a un valor nutricional que necesita cada niño para poder desarrollarse, para poder aprender mejor. Ya no queremos ser consumidores, sino queremos reutilizar y enseñarlas a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia que a través de los residuos sólidos que uno genera se los puede reutilizar. ¡Gracias por ver el video!